Pues el día de hoy nos acompaña en los estudios de esta es tu casa el doctor John Cuenca, él es médico intensivista con quien vamos a hablar sobre la cuarta dosis contra el COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el país ha tomado la decisión de vacunar a personas mayores de 50 años, personas con alguna inmunodepresión o enfermedades catastróficas y el personal de la salud. Doctor, ¿y ya comenzó esta vacunación o va a comenzar la vacunación de la cuarta dosis? Oficialmente ya comenzó, porque hay personal que ya se está vacunando. Personal médico. Personal de la salud ya se está vacunando y otro tipo de personal. También he leído que ya están vacunándose. Ahora, la pregunta, doctor, es ¿es necesaria una cuarta dosis? Bueno, yéndonos académicamente, lo que Pfizer sugirió es hacer una cuarta dosis en base a que después de la tercera dosis de vacunación, los niveles inmunológicos de anticuerpos estamos ahí y que posteriormente comienza a descender. A descender. Y esta cuarta dosis nos permite que los anticuerpos vuelvan a subir un poco más. Creo que esa es la sugerencia. Hay otro estudio en New England que refiere que tercera dosis llega a tu tope. Y también tenemos que hacer referencia a que las variantes tienen su escape inmunológico a las vacunas. Y lo que nos estamos viendo es que actualmente disponemos de las vacunas de la cepa o de la variante original. Entonces, considero yo, como país, primera dosis tenemos 88-87% de personas vacunadas. Con dos dosis tenemos 77% y con tercera dosis solo tenemos el 29% de la población. Entonces, creo que como país deberíamos fortalecer nuestras campañas de vacunación a llevar esa tercera dosis, llevarla a un 60-70% para de allí sí comenzar a pensar en qué vamos a una cuarta dosis y ver la experiencia de los otros países porque también eso a nosotros es importante. Nos da una alerta. Es importante porque ver lo que pasa en Europa, lo que pasa en otros países, porque nosotros somos el espejo, nos miramos en lo que pasó en ellos. Cuando comenzó la pandemia, dos, tres semanas después, lo que les ocurría a ellos nos llevaban. Pero ahora, no son muchos países los que están entrando en pensar en la cuarta dosis. Y estamos viendo, pues yo repito, que esta cuarta dosis es con la variante original. Considero que como país y como mundo debemos revisar bien el tema de la cuarta dosis, ver las transnacionales, las que están produciendo las vacunas, de la posibilidad de que ya comenzara a haber los esquemas, esquemas anuales de vacunación para COVID, en el cual, así como se hace en influenza, tener la variante que nos corresponde. Así es. Recién usted nos comentaba que la tercera dosis, realmente la gente, hay una baja estadística de gente que se ha puesto la tercera dosis. ¿Usted cree que se deba a que realmente se bajaron las restricciones? Antes se necesitaba la segunda dosis para tener el carnet de vacunación y poder entrar a algunos lugares. Ahora ya no están esas restricciones en todos los lugares. Entonces, ya cuando no hay una exigencia, cuando ya ves incluso que el virus ha bajado muchísimo, ¿es por eso que realmente no se quieren poner la tercera dosis? ¿Usted cree que sea por otras razones, ya que usted está tan cercano a este tema? A ver, la ciudadanía percibe que con una segunda dosis ya no es necesario entrar a una tercera dosis de refuerzo. Lo que yo veo del día a día en los pacientes es que la diferencia clínica significativa entre los pacientes que recibieron dos dosis, tres dosis, no existe mucha diferencia en mayor protección. Y eso es lo que lo comentan los expertos internacionales. Entonces, considero yo que como país sí deberíamos reforzar en el sentido de insistir en la tercera dosis. En que la gente se toma la tercera. Pero epidemiológicamente, como país estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Está controlado. Vemos, o sea, estamos viendo menos del 4, el 5% de lo que veíamos cuando tuvimos la cresta de la ola. Claro, por supuesto. Entonces, la gente dice, sí, sí, no hay COVID. No, no es verdad que no hay COVID. Sí hay pacientes con COVID. Es más, de los pocos que yo veo, son personas que vienen del extranjero y comienzan a infectar a los de acá. Y hoy, por ejemplo, tuve una paciente que tuvo una reunión la semana pasada con unas amigas y se contagiaron. Se contagiaron. Ahora, el problema está, doctor, es que si vemos una especie de tendencia a la baja. Entonces, si ahorita, con la tercera dosis, llegamos al 29%, si sugerimos una cuarta dosis, entonces estaremos llegando al 10% máximo. Entonces, es como que la gente ya le perdió el miedo al COVID. Y dicen, ¿para qué? Si yo estoy bien, ya me puse la segunda dosis y bueno, y hasta el 29% se han puesto la tercera. Entonces, ya la gente como que dice, no, si ya estamos todos relajados, no pasa nada. Y los antivacunas dicen, sí, sí, estoy vivo. Ahí está. Y para qué? Y para qué? Yo justamente conozco a una persona. Yo sugiero que hace una campaña de la colocación de llegar a una tercera dosis y espera como país ver lo que está viendo. Viendo lo que pasa en el resto del mundo y el seguimiento epidemiológico interno. Doctor. ¿Cuánto es la incidencia nuestra? ¿Usted cree que sería importante también reforzar el hecho de las medidas de bioseguridad en cuanto al uso de mascarilla, al uso de alcohol o eso? Ya también nos tenemos que relajar porque yo he escuchado, hemos escuchado como programa de que es una opción también eliminar la mascarilla. ¿Usted cree como doctor realmente que eso sería recomendable después de todo este evento de Semana Santa, donde la gente se liberó y realmente? Bueno, yo veo los pacientes que he tenido en estas tres, tres, cuatro últimas semanas, todos son leves, cuadros clínicos leves. Entonces, obviamente que el susto de que te contagiaste está en todos los pacientes, mucho más aún sin un paciente que no se ha vacunado. Considero que la mascarilla eso no la podemos soltar. ¿Todavía no la podemos soltar? ¿Hasta cuándo? Yo creo que esperaré unos tres, cuatro meses más y hacer el seguimiento epidemiológico de cómo vamos y cómo va el resto del mundo. O sea, creo que hasta el momento ha sido, junto con la vacuna en su momento, la mayor barrera, protección nuestra y por la cual muchísima gente nos hemos salvado y persistimos así. Si hablamos de la cuarta dosis, ¿quiénes no deberían de ponerse en la cuarta dosis o deberían de ponérselas todos? A ver, la indicación de la cuarta dosis según Estados Unidos, el CDC, el Pfizer, sugeren más de 50 años, pacientes con inmunodepresión, con enfermedades catastróficas y el personal de la salud. Deben de ponerse. Deben de ponerse. Esa es la sugerencia, la indicación. Claro que hay personas que no se van a hacer vacunar, pero bueno, esa es la indicación. Esa es su problema. Menos de 50 años no tienen, si no tienen enfermedades catastróficas, no tienen por qué vacunarse. Doctor, ¿usted cree que este virus realmente nos puede seguir? ¿Hay posibilidad de que nos pueda seguir sorprendiendo con otras cepas aún más fuertes? ¿O eso no se sabe, no hay cómo predecirlo? Siempre hay posibilidad. Si uno hubiera podido tener todos los recursos y analizaría a toda la gente en el sentido para saber quiénes estuvieron en contacto o no contacto con el virus, creo que nos vamos a dar cuenta que más del 90% de la población mundial estuvo en contacto con el virus. Y eso va a ser que querramos o no tenemos alguna memoria inmunológica hacia el virus. Si somos históricos, el primer brote de coronavirus, el SARS, después el MERS, hay personas que después de 15, 20 años le hacen exámenes y todavía tienen anticuerpos contra el virus. Doctor, como última pregunta, así como hay la vacuna para la influenza que se la debe poner todos los años para evitarlo, ¿habrá que ponerse la vacuna todos los años contra el COVID-19 también? Creo que la vigilancia epidemiológica y la vigilancia inmunológica por el coronavirus nos va a decir cada cuánto tiempo que tenemos que poner. Entonces, considero que de aquí a 5 años probablemente sea cada año y veremos, como lo que digo, es un virus que deja memoria hasta mucho tiempo, a diferencia del de influenza. Y lo que tenemos, qué sé yo, virus en los cuales, por ejemplo, el de fiebre amarilla se pone cada 10 años. Claro que sí, habría que evaluar. En el tiempo se determinará cada cuántos años realmente. Doctor, muchísimas gracias por esta excelente información, nos quedó clarísimo. Realmente creo que la ciudadanía tiene muchísimas dudas de acuerdo a la vacunación, así que gracias por esta información tan detallada. ¿Dónde lo podrían encontrar si necesitan de su ayuda? Y otros, en Clínica Kenia Alborada, Clínica Kenia San Borondón, a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Perfecto, doctor. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más.